¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estamos aquí en un nuevo día. Con, mira, tenemos aquí ya misióncita. Aquí hay algo que podamos descubrir. No me gusta ir con Bowser, ¿eh? No me gusta. A ver. No me gusta de primero, se mueve como muy lento, muy lento, muy lento. No me interesa. Magocos en principaleta. Esto arruinará para siempre nuestro nivel de monería. ¿Creéis que podríamos deshacernos de al menos tres Magocos? Eso lo haría sin dudarlo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si ya me he cargado. Tengo que volver a hacerlo. Esto me parece mal. Esto me parece mal porque realmente ya lo he hecho. Entonces, yo creo que ya me he cargado a los tres. Eran fáciles, ¿vale? Esto que se puede mover. Oye, voy a cambiar un segundo. Me está molestando. Bowser me parece como muy torpe. Torpón, torpón. Vamos a poner... A este mismo. Venga. Ahí. ¿Esto qué? Termina... ¿Dónde está? El del puente. ¿Dónde está? No está el del puente. Bueno, pues vamos a dar la S al del Zagal. Vamos a coger estas tres moneditas que luego se regeneran y las vuelvo a coger. Y ya está. El Zagal y el Rey. Pues mira tú, qué bien. Nadie pone deliciosos postres en peligro en mi presencia. No pienso encargarme... Pienso encargarme de esto personalmente. Pues vale. ¿Con Bowser? Por la tarta, Rabbit y Luigi. Por suerte, Bowser también tiene ganas de pelea. Al menos él se lo toma en serio. Pues mira qué bien. Eso sí, Rabbit y Luigi. Si resulta que hay buñuelos de miel con sal ahí dentro, sacadnos unos pocos. ¡Olé! Vale, 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 vale. Pues misióncita de dos. Así que perfecto. Vale, no tengo whatsapps. El Zagal y el Rey. Destruye los ojos de Ascoridad. Vale. Bueno. Primero, antes de ver qué pongo... Ah, puedo cambiar a Bowser, por lo que acabo de ver. Necesitamos para este... ¿Qué? ¿Por qué me vienes a esto? Descarga. Este era descarga. Joder. De un día para otro ya me olvido. Y estos son débiles a cualquier cosa. Aparte de ese, hay este que es débil a... Pesado. A Lodo. Lodo, descarga y eso a lo que sea. Lodo, descarga. Vale. Vamos a gestionar el equipo. Lodo. Ah, no. A Bowser no lo puedo cambiar. Cabe una mar. Pues me va a tocar curarlo. Lodo. Y descarga. Esto. Lodo, descarga. Y este... Electroacelerón. La protección puedo dejársela. Es que acelerón, voy a hacer acelerón. Yo creo que no voy a hacer acelerón. La verdad. Entonces... Va, va. Vamos a darle por si las fláis. No voy a hacer acelerón con Bowser. Es a lo que me refería. Y llevar los dos... Sí, porque yo creo que con el que más me voy a acercar va a ser con... Con Rabbit. Sí. Vamos bien. No parece difícil. Vamos a curar. Vamos a ir a curar a Bowser. Me gasto 180. Cada vez me van cobrando más. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos allá. Tata, tacham. ¿Este era débil? Ahora descarga, vale. Sí, sí, sí. Tengo el ataque. Vamos con este. Vamos a activarnos. Tengo solo... Ahí. No tengo más con este. Y con Bowser tampoco tengo otro. Con Bowser... Con Bowser puedo hacer... La de... Esto. Me saco aquí el... El Mega Bowser. No mueren con esto. Qué rabia, ¿no? Y con el Rabbid... Es que... Me interesa el Rabbid... No le mato. Qué rabia, tío. Aquí no le doy, ¿no? Tío, me está dando mucha rabia, ¿eh? Tío, me está dando... Cero por ciento. Vamos a hacer esto. Ataque, descarga. A ver si así le mato. Dime que mueres, al menos. Morría. Vale. 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 Me ayuda. Me ayuda. Me ayuda. Este se queda. Vamos a ir con Rabbid. Lo primero. A saltar aquí arriba. Me voy a quedar por ahora aquí. Ay, que no daño a ninguno más. Qué rabia me acaba de dar esto. Pues nada. Me quedo tal que aquí. Y ya está. Vamos a ir con mucha calma. Vale. No tenemos prisa. Nos activamos la protección. Y... Ah, por daño en área le hago daño. Tiene daño en área Bowser, ¿eh? Qué buena información. Cero. Qué rabia, chaval. Resistente. Resistente. Tiene mucha vida Bowser, ¿eh? Es bastante tanque. Ese se sigue quedando. A ver a dónde llega este. Al límite. Uf, al límite. Puedo, 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 puedo. Puedo darle a este. Y me activo esto. ¿Me hubiese venido mejor para el otro? Sí. Sí. Correcto. Por un nada, ¿eh? Me muevo muy poco. La verdad. Es que tiene muy poco... Tenía que haberlo... Tenía que haberle dado las gemitas estas, tío. Ya se empieza a mover este. Es que... Lo dejo descubierto. No quiero dejarle el descubierto. ¿Vale? Un problema menos. Claro. Ese es el del tóxico. Vamos a poner esto así. Que nos ayuda a protegernos. Y... Golpeamos un poquito. No hago daño al fantasma, ¿eh? Ah, hay un rebote más aquí. Así que... No. ¿Por qué no le hago daño al fantasma? ¿Por qué hago? Vamos a darle problemitas a los enemigos. Vamos a darle problemitas a los enemigos que tengan que meditar que hacer. Ah, pero la explosión me va a afectar. Mierda. La explosión de uno de ellos me afecta. Resistente, por... Resistente. Porque llevo el spark. Ah, cero porque tenían el escudo. Uf, Bowser. Al límite, ¿eh? Cero. Y a este. A ver. Estos serán los de eléctrico. No, estos son los del lodo. Quita de ahí. Vamos a darle a este. Ya le mato. Es que me van a salir por todos lados, así que... Pues mira, hace los mismos rebotes, así que... Y aún encima le daño a eso un poquito. Pues mira, me he quitado unos cuantos ojos. Me quedan dos ojos, realmente. Podría ya en breve matarle. Sí, podría estar bien. Casi no me golpean, tío. 800. Este sí que me ha hecho daño, ¿eh? Y este... 225. No, como me vayan a por el otro... Me golpean. Me cago en su madre. Y con este... Me hago el escudo. No. Qué suerte he tenido. Porque me podían matar a pesar del escudo, ¿eh? Qué suerte he tenido. Me ha matado al rabbit. Es una pena. Es una pena. Me ha matado. Me ha matado al rabbit, tío. Lo he jugado ahí un poquillo regular, Cete. El zagal y el rey. Por la cara llevo a Mario... Vamos a quitar a Bowser, tío. No quiero. Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. Vamos a personalizar este. Aterrizaje dañino. Aumento del aterrizaje dañino. Y... Aumento del aterrizaje. No, tanto no. ¿Esto qué es? Arma daño crítico. Alcance de arma. Me interesa lo máximo posible. Turno de recuperación. Me quedan 8. Daño. Rabbit de Igneos. Efecto de quemadura. Me gusta. Cantidad de rabbit. Me gusta. Y me gusta. Y gasto todos con él. Me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a quitar a Rabbit Luigi. Vamos a poner a este. Y vamos a dejar a Mario. Que no he jugado con Mario apenas nada. La verdad. La verdad es que con Mario muy poquito he jugado. La verdad. Vamos a darle a esto. Y... Eh... Hacia abajo. No puedo hacer nada. Así que me toca ir hacia Ribota. Uh... No entiendo. Hemos intentado en el... En el puente. No hay nada. Por la cara no hay nada. No sé si puedo bajar ahí. Creo que no. Creo que no. A ver este que me dice. No. Ahí no puedo. Pero hay unas moneditas jugosas. Que no vamos a coger en estos momentos. Y bueno. Yo creo que podemos ir dejándolo por aquí. Antes de cualquier cosa. ¿Qué pasa? No puedo entrar, tío. Tiene que haber algo. Por aquí, ¿no? Aquí tiene que haber algo. Esta es la misión de los fantasmagóricos. Anda, mira. Esto estaba cubierto antes de... Ascoridad. Entonces... Lógico. Vale. Estamos... Estamos donde el principio. Es decir... Vamos a ver. Llegué hasta aquí. Y ahora me hace ir obligatoriamente aquí. Sí o sí. Así que... Nada. Pues vamos a lo que nos obliga. Porque... Por aquí podía pasar. Yo creo que no. Yo creo que no tenía... No he tenido opción de bajar. No lo sé. Bueno. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Me ha ido bastante bien. La verdad. La batallita. A pesar de tal. El rey... Pues es el rey. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a... A vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No condenado. No condenado. No condenado. No condenado.